El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, entregó el segundo informe de gobierno al Congreso del Estado. Lo que más preocupa a los ciudadanos es pensar que todavía nos faltan cuatro años, porque si la inercia sigue su curso, la falta de liderazgo y el compromiso del Ejecutivo Estatal no seguirá sentenciando a vivir más de lo mismo. Desde la perspectiva del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, estamos ciertos de que ha sido un año difícil para todos los neboleoneses y particularmente para nuestras instituciones, que han tenido que añadir a las naturales dificultades que se enfrentan la extraordinaria cometida de violencia a nivel nacional, sobreponerse a la escasez de recursos económicos y afrontar los embates de la naturaleza. Los últimos dos años han sido de logros y resultados, y también especialmente complejos por el alcance de los desafíos que representa la criminalidad, la reconstrucción de nuestra infraestructura y las restricciones estructurales que pesan directamente sobre nuestras finanzas públicas. A fin de superar estos retos, mi administración ha procedido con orden y de frente, estableciendo objetivos claros y definiendo las rutas para lograrlos. Las diferencias que puedan existir no deben fundarse en la ceguera o en los dogmas, sino en la razón. De la diversidad es de donde han surgido acuerdos que han conformado nuestra historia, de donde han surgido consensos que posibilitan la convivencia social y el progreso. Entonces, mientras persigamos objetivos comunes en beneficio de los neboleoneses, habrá margen para ponernos de acuerdo acerca de cómo lograrlos y ahí estaré siempre para respaldarnos. Nuevo León y el país en general enfrentan un enemigo con poder suficiente para suplantar la esperanza por el miedo. Más allá de las diferencias político-partidistas, sé que en el fondo cuento con el apoyo de todos ustedes para jamás permitir que logren su objetivo, sé que ustedes, al igual que yo, jamás se someterán y pelearán hasta el final para derrotar al enemigo. Ellos, los criminales, quieren vernos divididos porque eso nos debilita, porque eso puede fortalecerlos y no les vamos a dar el gusto. Hemos comprobado que cuando trabajamos juntos, multiplicamos nuestros esfuerzos y multiplicamos nuestros resultados.